Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos en Dios Rey, nada por siempre Nuestro fuente libertador Eres el infinito Dios El infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los negriles Nuestro consolador Nos levantaste con alas de águilas Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Que Él reina por siempre Nuestro Señor Fuerte libertador Eres el infinito Dios El infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los debiles Nuestro consolador Nuestro consolador Nos levantaste con alas de águilas Nos levantaste con alas de águilas Nuestro consolador O sea, ya no desmayas, nunca fallas No desmayas, nunca fallas O sea, que es la luz No desmayas, nunca fallas O sea, os lo desmayas O sea, o sea, nunca fallas Es el infinito Dios El infinito Dios, tú no desmayas, nunca, nunca fallas Eres el infinito Dios, el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles, nuestro Consolador, nos levantaste con alas de ánimo El infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas